A un año de la tragedia en la que perdió la vida María Fernanda Vásquez, estudiante de la preparatoria 10 de la UDG, recordaron a quien fuera víctima de aquel accidente del viernes 7 de marzo de 2014 afuera de la institución por el exceso de velocidad de un camión de la ruta 368 del transporte público. Familiares, compañeros y amigos de botas, como le decían a María Fernanda, la recordaron a la misma hora que fue el accidente el año pasado. Su hermana Belén Vásquez dijo que a pesar de esta tragedia que cobró la vida de FER, la transformación del transporte público aún no llega. Nosotros como familia tenemos el mismo sentimiento que hace un año. Estamos profundamente tristes, profundamente enojados y sentimos una impotencia inmensa. Pero nos mueven muchos sentimientos y nos mueve mucho más el coraje y la rabia que tenemos al tener un sistema de transporte tan deficiente. El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG, Alberto Galarza Villaseñor, recordó que la vida de FER fue una de las tantas que se perdieron en 2014 por accidentes del transporte público. Habla Alberto Galarza. Compañera universitaria que nunca debiéramos haber perdido, que nunca debió dejar de caminar esta calle y entrar a su aula y seguir estudiando. Y bueno, hoy se cumple un año, un año en el que desgraciadamente lo que le pasó a FER le puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí. Un año en el que no solamente fue FER a la que perdimos, perdimos a más de 50 personas por muertes del transporte público. Un año en el que ni siquiera sabemos cuántos lesionados hubo más, porque ni siquiera hay un padrón que pueda ni siquiera saber quiénes son para poder apoyarlos a que le den su reparación del daño. Por su parte, el vocero del colectivo ecologista de Jalisco y miembro del Observatorio Ciudadano de Movilidad, Mario Silva, exigió que el transporte público se convierta en una garantía para los usuarios y no siga representando una amenaza para los ciudadanos. Pero sí quisiéramos que esta actividad y este hecho que estamos intentando pues conmemorar desafortunadamente esta tarde nos deje en la memoria el recuerdo de lo que tenemos que seguir trabajando. El transporte público no tiene que ser una amenaza para las personas, tiene que ser una herramienta que ayude a mejorar la calidad de vida. Decirles para finalizar que seguimos trabajando en el observatorio comprometidos con los usuarios, con las usuarias, con las personas que andamos en camión y que todos los días queremos que este sea un servicio digno, eficiente, de calidad y sustentable. En memoria de Fer se guardó un minuto de silencio y se plasmó el apodo de botas con graffiti para recordarla como un símbolo del dolor que causa el transporte público. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Edgar Olivares González.